Apple promete que tu iPhone viejo andará más rápido. ¿Se acuerdan que estalló la polémica a principios de este año con Apple porque dejaba los iPhones más lentos, bajándoles las frecuencias a los procesadores? Sí, a nosotros no se nos ha olvidado y la compañía anunció recientemente que la próxima versión del sistema operativo móvil iOS 12 hará que tu teléfono antiguo sea más rápido, un parche a este gran error que cometieron y que aún tienen un par de demandas en ciertos países. iOS 12 podrá usarse desde un viejo iPhone 5S a equipos más actuales como el iPhone X. Y las mejoras apuntarán principalmente al rendimiento, a tal nivel que Apple asegura, ojo, según ellos, que un viejo iPhone 6 Plus del año 2014, las apps correrán un 40% más rápido y la cámara se iniciaría un 70% más rápido. Ojalá no se vea tan sacrificado el consumo de batería y por ahora solo nos queda esperar, probablemente a septiembre, para poder actualizar los equipos. Noticias de tecnología, internet, redes sociales, innovación y mucho más todos los días en nomageek.net. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!